Hola mis amigos, están aquí en el canal de HMila, donde vamos a ver de todo un poco. Hay un poquito de aire porque estamos aquí en el mar, vamos a ver. Estos son los lagos de aquí de Olivo, Olivo, Florida. Pero miren, quiero que primero que miren esta belleza de árbol. Soy amante a los árboles antiguos, miren esto, cuánta maravilla, cuánta belleza. Ustedes se imaginan esto, qué cosa más preciosa. Miren este, miren qué lindo, miren este árbol, que es una belleza. Pero lo más lindo lo van a ver ahora. Miren lo que hay aquí, miren hacia acá. Aquí tienen el paraíso, el paraíso. Miren para allá, cuánta belleza, cuánta cosa linda van a ver ahí. Disfruten esta maravilla que hay aquí. Aquí vienen las personas montando bicicleta, caminando. Aquí esto es un lugar fabuloso para hacer ejercicio. Vienen a trotar aquí. Hasta allá, podemos dar la vuelta por allá, se ve todo precioso. Ahora vamos a ver cada casa de las que tienen aquí. Cada casa tiene su muelle privado porque el mar entra hasta aquí. Estas son entradas de mar que hay y entonces así ya está toda la playa de Hollywood. Todo aquello en la playa de Hollywood. Pero cada casa tiene su muelle y ese muelle es para poner sus barcos. Claro que normalmente tienen intercostal. Esto se llama un intercostal, así como le llaman a esto. Porque entra el mar hasta aquí. Todo esto, si miran aquí, mira, acércate más para que miren aquí qué lindo. Claro que es el depósito de todo, pero se ve esta calma y esta belleza que ustedes ven. Hay un fresco que es una maravilla. Les digo que hay que sentarse aquí para disfrutarlo. En este banco aquí sentado, es una delicia sentarse aquí. Ay, sí, qué cosa más divina. Yo los voy a invitar a que vengan conmigo y les voy a enseñar por dentro para que vean las casas preciosas que hay. Después los llevaré a otro lugar que es una sorpresa para ustedes. Vámonos conmigo. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día de hoy está espléndido, donde viene todo el mundo a caminar y a desestresarse, porque este es un lugar, miren allí, cogiendo sol. Tú vienes aquí, haces lo que tú quieras. Estas casas son sumamente viejas, lo que es la zona, pero la mayoría de las personas han ido comprando y hacen esto. Las están remodelando y convirtiéndolas en mansiones preciosas. Esto aquí es el South Lake, North South Lake se llama. El norte, en el norte sur de los lagos. North Lake, ajá, no, North Lake, el norte de los lagos. Para donde quiera que cojamos, es belleza. Allí hay un dead end, que se termina lo que es el paraíso ese. Pero vamos a seguir por aquí, mirando para allá. Hay bellezas también. Ahora para el otro lado. Ven que todavía hay algunas casas que son bien viejitas, pero con unas condiciones increíbles. Todavía los dueños antiguos los mantienen. Todavía el 24 horas. Ok, ahora esta zona de aquí, teníamos unas amistades que vivían por aquí cerca y compraron su casa y la remodelaron. Miren, así como ven, esta casa, dale despacio, esta casa ha sido remodelada por los antiguos dueños, o sea, por los dueños antiguos. Esta casa que está ahí es donde vivíamos nuestros amigos. Se parecen, hay mucha venta de casas, pero son súper, súper caras, pero tienen tremendo terreno y tremendo lugar. Wow, esta es una belleza, es una mansión preciosa. Miren eso, miren esta aquí, esta elevación, qué cosa más linda. Ustedes tienen que disfrutarlo para ver. Sí, señor, ahí vivíamos la cabina. Y la otra muchacha que conocemos también. Entonces, estas zonas de aquí eran personas conocidas. Todos se mudaron, vieron, y ahora van a ver aquí una casa que vamos a ver si la han remodelado. Era una casa como una casa china, algo extraño. Déjame ver esta mansión, miren eso. Sigue porque no veo mucho aquí. Le han crecido en los árboles y por eso no lo podemos ver tan bien. Pero era una casa preciosa cuando al principio se veía completita, bella, bella, bella. Y miren para allá, pueden ver allá el mar. Miren qué belleza allá. Aquí no puedo entrar hacia allá porque esta zona es prohibida, particular, privada. Y hay que respetar. Cuando te dice private es porque es prohibida, no puedes pasar. Pero por lo menos pueden ir tirándose aquí. Y esta es la casa que les enseñé. Aquí es una zona muy peculiar. Todo el mundo tiene bote aquí. Y tienen su... Salen a montar en bicicleta. Está bien cerca de la playa. Ok, aquí están viendo el movimiento de botes porque es específicamente donde se guardan los barcos. Y entonces el fin de semana vienen los dueños a sacarlos o a guardarlos, uno de dos. Allí, miren allí es el movimiento del barco. Como hacen ese movimiento de que sacan el bote. Miren allí, ese camión está haciendo eso. Y allá también lo están haciendo. Este es lo que le llaman la marina. Bellísimas casas. Ok, como ven, aquí están ya, ahí está un señor, están moviendo los barcos. Esos están stackeando el barco ahí. Acá salió uno en la lanchita. Miren todo el movimiento que hacen aquí. Miren allá los barcos aquí. Unas bellezas de barcos. Wow. Estamos aquí en Hollywood, caballero. Esto es Hollywood. Lo que pasa es que hay que caminar para uno. Y esto está a cinco minutos de mi casa. No he tenido... Mira que el barco ya salió ahora mejor. Ahora están sacando ese barco de ahí. Lo acaban de sacar del muellecito. Ahora mismo acaban de sacarle. Y lo van a sacar por acá. Por acá de aquí a la calle. Espero que les guste lo que les estoy grabando porque es algo diferente para que ustedes puedan ver cómo vive la gente. Y específicamente ahora en verano. Que ya todo el mundo sale a pasear en su bote. Pero aún no hay más. Seguimos. Vamos. Ahí está Micho Farsito esperándome. Que me complace. Me ha traído hasta aquí para que ustedes vean todo esto. Así que miren bien. Vamos ahora. Aquí vamos. Estamos en Taylor Street. Vamos para los otros lagos. El otro lado del lago. Este sí es North South North Lake. ¿No? Sí. No es South Lake. South South Lake es este que venían. ¿Cómo se va? Como les he dicho. Las casas son bastante viejitas. Pero las han ido arreglando. Las han ido remodelando. Y se han quedado. Que es una belleza. Sí. 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 Aquí tenemos el otro lago. South South. South. Y te es cruzando la Hollywood Boulevard. Entramos a este lago de aquí. Miren. Mis ternuritas. Aquí estamos en el otro lago. Miren qué belleza. Qué cosa más linda. Díganme que esto no es una preciosidad. Díganme que esto no es vida. Imagínense. Todo esto. Todo esto recuerden que es agua salada que entra del mar y choca aquí. Esto es el intercostal. El intercostal. Allá vienen personas. Unos caminando. Otros paseando sus perritos. Otros montando bicicletas. Esto es una zona muy tranquila. Y muy bonita para disfrutar en familia. Puedes traer tus niños aquí para que vean. Esto le estoy hablando a las personas que viven aquí entre Hollywood, Hallandale y Miami. Para que puedan disfrutar de esta armonía que hay aquí. No sé si ustedes conocen esas cositas, como le llaman estas velas que están allí. Son de personas judías. Los judíos usan eso. Miren aquí también hay muchas casas lindas. Y nos vamos. Y de aquí no sé qué belleza de casa esa. Esto es en el South Lake Drive. Y el primero que les enseñé era North Lake Drive. Estamos en el círculo de los lagos de aquí en Hollywood. Donde todo esto va a morir a la playa. Están viendo casas bellas. Están vendiendo. Si alguno quiere venir hacia la Florida. Aquí tienen para que compren. Pueden escoger qué es lo que quieran porque hay para todos los bolsillos que estén llenos. Bolsillos llenos, no vacíos. No todos podemos venir hasta aquí, pero sí muchos pueden hacerlo. Así que vengan, vengan y compren aquí. Miren qué cosas más preciosas. Miren, miren aquí hay cosas más lindas, miren eso. Y yo me hice una linda. Allí tendrás que doblar, ¿no? Esperemos que no me salga ningún cocodrilo. Como la señora esa que se la comió el cocodrilo. Yo le tengo terror a todo lo que es mar que estén así, tipo, abandonados. Me da miedo que a ven un cocodrilo en la coja. Se atraganta conmigo, pero bueno. Miren, para que ustedes vean esta zona ya acá más llegada. Miren cómo ven, dejan los barcos guardados así. Cuando tienes un buen muellecito en tu casa, puedes tenerlo así. Esta zona de aquí dice que es privada, pero puedo venir a hacer este videíto aquí. Así que miren qué belleza. Siguen mirando que ustedes, yo estoy aquí para complacerlos. Hacia allá, hacia allá y donde está la playa. Hacia allá. Hacia allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy es un día sábado y los estamos llevando de paseo por los lagos de la Florida. O sea, los lagos... ¡Uy, qué belleza esa casa, Dios! Los lagos de aquí de Florida. Hollywood, Florida. Tenemos el South Lake y el North Lake. Ya los estuve enseñándoles, así que ustedes van a seguir mirando. Bueno, bellezas de casas. Casas en venta que ya están para que vengan y se muden. Y están listas para ustedes. Entonces, seremos unos real estate que les venderemos cualquier casa que quieran. Ustedes me dicen que yo se las consigo. A mis amigas que viven allá tan lejos, en el frío. Todas esas personas que están en el frío. Miren, ¿no ves? Este es un South Lake. Ahí lo dicen. Todo lo que está en el frío para que vengan para aquí, para la Florida. Y vean que aquí sí se vive tranquilo y con mucho calorcito. El calorcito humano que existe. ¡Uy, qué cosa! Otro allí. ¡Uy, qué bello está aquello allí! Miren, aquí hay otro laberinto. Porque mirando y mirándose encontramos los laberintos. Aquel sí está pegado, pegado completamente. ¡Ay, qué belleza está aquello allí! ¡Se me dejó! Me tenía que recoger aquí y me dejó. Le dije, espero en la esquina y miren. Siguió de largo y no me recogió. Pero bueno, aquí estamos. Miren esta belleza. Ya aquella calle que ustedes ven allá. Esa es Ocean Drive, que es la calle de la playa. Ya de ahí es un pasito hacia la playa. Allá detrás de esos edificios queda la playa. Miren esa preciosura. Y aquí se siente, si ustedes pudieran sentir junto conmigo. Y aquí se siente el olor. ¡Ay, amar, qué rico! El olor ese que suelta el mar. No sé si podré llegar hasta la playa, pero no creo que hoy sea un día perfecto porque no lo tengo preparada. Pero sí les voy a traer un día a la playa. Bueno, vamos a seguir buscando. A ver qué otra cosita les puedo ofrecer. Ya por lo menos aquí vieron bastante. El barco hasta que me dejó, no me recogió. Miren qué árbol más precioso es. Y ya, nos vamos. Qué cosa muy linda esta florecita. ¿De qué serán? Hoy no conocí esta florecita. Miren qué belleza. Qué linda está. Esta es una belleza para allá también, miren. Es que Las Palmas, aquí en la Florida, Las Palmas es algo tan típico, tan típico, que es una maravilla. Es una maravilla. ¿No vean? Sí, aquí en la escuela. Mira, un garaje cel en plena. ¡Ay, qué belleza! Tienen cosas de, para grabar, Tripoy, tienen cosas allí increíbles. ¡Wow! Esta es, este es Oliver Boulevard, que nos lleva directo, directo hacia la misma playa. Ve, estamos en los lagos. Un lago está hacia la izquierda y el otro está hacia la derecha. Y nosotros vamos recto hacia lo que es la playa. Vayan mirando esas casas, esas casas que no sé, no tienen desperdicio, ninguna casa. Tú puedes decir, esa no me gusta, pero tiene su potencial. Porque nada más de estar en esta calle, en esta calle, que es la que está ahí en la playa casi, pues ya lo vale. Miren el puente, creo que está para arriba, o es mi vista. Yo tengo una vista tan mala que yo veo para ahí arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El puente está arriba, porque está pasando un barco por debajo. Eso que ustedes ven allí es el puente. Increíblemente, qué casualidad que nos cogió tan lejos. Porque si no llegué a coger más cerca, hubieran visto algo bien emocionante. ¿Qué saben qué? En una ocasión, en Miami Beach, estaban levantando el puente y un carro. ¿Fue en Miami Beach? No. ¿Dónde fue eso? Por lo menos. Yo vi la novela, yo vi la noticia, no es una novela, yo vi la noticia. Le van, en lo que la persona va con el carro así, inmediatamente el puente empieza a levantarse y quedó el carro así. Entonces ahora dicen que van a sacar unas reglas de que hay un sensor, con un sensor, avisar con tiempo, para que el que va manejando sepa que ya viene, que ya van a subir el puente, para que no se lance. Porque esto trae muchas consecuencias y muy malas. Estamos en el mismo lugar, pero ya ahora como pueden ver, ya no está el puente. Ya el puente está bajando. Y miren, allá a lo lejos se ve el hotel que es donde finaliza esta calle, la Hollywood Boulevard, que esto se lo he dicho en otro video que he hecho. Y les he dicho que esta calle, Hollywood Boulevard, muere en el hotel que está ahí en la playa. La Sheridan también muere en la playa y muchas otras más. Pero esta es la calle principal de aquí, de Hollywood. Se llama igual que lo que es la ciudad. Se llama Hollywood Boulevard. Ahora vamos a ver, les voy a enseñar, cuando pasemos por ahí mismo, por lo que es el puente, van a ver la diferencia. Y ya, con el frente por frente al hotel. Voy a ver, para que ustedes vean lo que pasa. Si les gusta, se los regalo. Parece de juguete. Chulísimo. Las casas de aquí están tan llenas de árboles que no se ven. Las personas lo hacen con dos sentidos. Una para la más privacidad. Y otra para el medio ambiente, para que sea, para respirar mucho oxígeno. Pero más que nada, para la privacidad. Pues ya nos vamos. Ya continuamos nuestro recorrido que ya está finalizando. Y ahora vamos a subir el puente, que ahorita lo vieron arriba y el puente está abajo. Miren eso. Algo increíble. Lástima que no nos estábamos tan cerca para que hubieran visto esa subida y esa bajada. Pero bueno, muchos lugares tienen puentes así. Y me imagino que lo conocen. Pero miren, es esto mismo. Esto que vamos a subir aquí ya. Ese puente subió completamente. Ustedes lo vieron como arriba, arriba, arriba. Ahora ya está. Plano. Fue porque por aquí. Hollywood Beach Resort. Y ahí está el Hollywood Beach Resort. Ya se ve desde aquí. Hacia la derecha tenemos a Hallandale. En otras ocasiones les he dicho. Hacia la derecha está Hallandale Beach. Y hacia la izquierda tenemos a Hollywood. Ok, aquí tenemos algo que no, no, esto no, esto es nuevo. Esas barras ahí a los lados parece que lo han hecho para que las personas caminen con más seguridad. Hacia allá está Hollywood. Y hacia acá está Hallandale. ¿Ven qué belleza? Hallandale es una belleza. Allá vamos a venir en otra ocasión. Y aquí miren, este es nuestro hotel. Hollywood Beach Resort. Este hotel es súper, súper antiguo. Han mantenido la misma arquitectura de tantos años. Les pondré una reseña más adelante y les diré desde qué año está construido este hotel. Porque tiene una, cuando vas a los cuartos ves que ahí estuvieron hospedados artistas famosos. De la farándula de Hollywood. De Hollywood, California. De Hollywood de artistas de verdad. No artistas como yo que soy artista de aquí de Hollywood pero Florida. Miren caballero como está ya la playa. Y aquí las personas están ya disfrutando de nuestra playa. Aquí están los parkings de la playa. Qué rico. Pero no, les digo que en otra ocasión sí les prometo venir directo a la playa. Y vamos a caminar y para que vean un poco allí. Eso va a ser otro videíto más que les prometo y se los cumpliré. Este se los tenía, les dije vamos a ir a los lagos, vamos a ir a Hollywood Boulevard. Pero me falta el downtown y me falta lo que es otra vez la playa. Tengo un video si alguien está interesado en verlo que es de la playa. De hace un tiempo atrás o como dos años pueden verlo. Pero yo les ofrezco que y les prometo que los traeré de nuevo aquí a la playa de Hollywood. Porque es una playa muy concurrida, muy divertida y van a ver de todo. Tiene muchos ambientes, muchas cosas bonitas. Así que whisky. Así que ustedes verán lo que les estoy diciendo. Vamos ahora hacia la casa. Esta es ya la calle que yo les enseñé desde allá donde estaban los lagos. Recuerda que yo les enseñé, estábamos del lado de allá. Que aquí no les puedo mostrar. Pero era del lado izquierdo hacia allá. Y son los lagos. Y ahora ya aquí estamos en la calle que yo les dije, mira aquella carretera es Ocean Drive. Pues miren, ya estamos aquí en Ocean Drive. Aquí ya estamos ya en Ocean Drive, caballero. Bueno, por ahí y para allá es que se ve el lago. No les puedo mostrar mucho, pero para que tengan idea. Que todo se comunica uno con otro. Aquí vamos a continuar. Esto es una tarde muy tráfico, mucho tráfico porque hoy es sábado. Uno se van, que ya disfrutaron de una rica mañana y tarde en la playa. Y otros llegan porque ahora vienen a comer y a disfrutar lo que es la noche de aquí en la playa. Todavía son las 5 de la tarde. Imagínense ustedes. Estamos en pleno día todavía. Por eso hay tanto tráfico y las personas moviéndose de un lado a otro. Aquí tenemos el hotel Margarita Bill. Y miren, esto es una belleza. Aquí yo los traje en una ocasión también. Tengo este video ahí. Pueden buscarlo y donde estamos con mis amigas que vinimos aquí a la playa el día de mi cumpleaños, el año pasado. Así que eso, si quieren verlo, pueden chequear algo de lo que van a, de lo que les prometo regresar de nuevo. Pero yo sé que ya ustedes han visto algo de eso. Las personas nuevas no han visto nada mío porque simplemente se basan en los videos que uno pone nuevos. Pero yo tengo muchos videos antiguos de un año que pueden ver cosas bonitas también. Yo tengo muchas cositas de hace un año atrás que pueden buscarlo y ahí van a ver todo. La playa, van a ver, también creo que tengo uno del downtown de Hollywood. Tengo de los hoteles de aquí, de esta zona de aquí de Ocean Drive. Como ustedes ven, miren, de aquí, allí mismo está ya la playa. Ahí, de esa, ahí donde están aquellas palmas, ya esa es la playa. Uno va caminando desde aquí. Ahí está la playa. Lo que, Hollywood tiene algo bueno, que Hollywood ha hecho un Ocean, le llaman Ocean Walk, que es para que las personas caminen y no tienen que estar arriba de la arena. Entonces van caminando como un boulevard, disfrutan, ponen música, los restaurantes están afuera y todo es muy entretenido y muy bueno. Pero más atrás, hacia la Sheridan, todavía hay arena y hacia Jalandel también hay arena. No han completado todavía, no sé si tendrán intención en continuar, pero sí están haciendo muchos edificios nuevos. Porque aquí, cada vez que uno viene, encuentro un edificio nuevo. Todos estos edificios son nuevos, desde hace un año para acá. Miren qué belleza, miren qué belleza, miren eso. Así que si quieren, New Mexico se llama esa calle. Si quieren venir a pasarse unas vacaciones ricas, vienen aquí a la playa de Hollywood, Florida. Y lo van a pasar súper fragilítico. Súper califragilíticos. Miren el puente allí arriba. Nos va a tocar ahora por el otro lado. Ahora vamos a bajar hacia la izquierda, pero nos va a tocar, velo muy lejos, porque nos ha tomado desde acá afuera. Y el puente está arriba y nosotros estamos aquí en la línea para doblar. Así que miren, otra vez tenemos el mismo problema. Bueno, ya aquí voy a terminar y después que baje el puente, les continúo, porque de nada me sirve que les continúe aquí explicando y hablando, que ya he hablado demasiado. Vamos a continuar en unos minutos. Pero espérense, primero vamos a mirar esos pajaritos que están ahí, que me encantan y ahí están sentaditos. Pues nos vamos ya, caballeros, ya subió el famoso puente, ya subió. Entonces, ¿qué yo les iba a decir? Miren, esta, esta, ay, me lo tapó el señor este que viene aquí al lado, pero era para enseñarles, guau, 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 qué sol. Esta misma calle, que es la Chérida, que está a unos bloques de mi casa, es la que muere aquí. Miren, este es el puente que subió hace un ratito. Miren, para allá, por eso era porque iban pasando barcos para allá y barcos para acá. Miren allá, qué belleza se ve allá. A lo lejos se ve muy lindo, ok. Bueno, pues ya ven. Esto, caballeros, esta calle muere precisamente en la misma. Chérida muere en la playa. Híjole, yo, Bula, muere en la playa. ¿Y dónde está el tanque mío? Miren, el tanque mío está. Ese es mi tanque, tan cerca. No, este no es mi tanque. Este es el tanque de dónde? De Denia. Este es el tanque de Denia. Ya estamos entre Denia y Hollywood. Aquí somos, son, town le llaman. Town, yo no sé, en español. Town, si son pueblos o cómo le llaman, que vienen siendo los town. Pero sé que estamos, es Alan del Hollywood y Denia. Son tres juntos. Y más adelante, Davey. Y así le puedo ir contando a todos. Bueno, pues miren, ya yo creo que yo no tengo más nada que mostrarles. Porque si sigo hacia allá, verán que en unos minutos ya yo llego a mi casa. Lo único que les quiero decir es que los adoro. Y siempre van a contar con un videíto de H. Vila. Y que los llevo aquí en mi corazón. Y que les agradezco grandemente todo su apoyo. Toda su, su, la verdad que, que estoy muy, 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 muy agradecida del crecimiento que estoy teniendo gracias a todos ustedes. Que me están apoyando, me están dejando un like, me están compartiendo, están viniendo mis videos, están viniendo mis en vivos. Todo eso, saben que es bueno para un youtuber. Y yo soy una youtuber dichosa. Porque los tengo a todos ustedes. Así que los dejo con un fuerte abrazo desde aquí, desde la Florida. Y un besote, espérate. Uno para cada uno. Y los adoro. Chao, chao. Hasta el próximo video. Adiós. El Hotel Hollywood Beach Resort, construido en el 1925, con una cantidad de 500 habitaciones, baño incluido, que en esa época era algo grande, dicen que era el favorito de Al Capone. Con razón, este hotel tiene esa peculiaridad de que se ha mantenido de esa misma manera, su misma arquitectura y todo idéntico. No lo dejes de visitar. No lo dejes de visitar.